Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Te saluda Diego Ramírez con información relevante en el mercado financiero internacional. Profitway, líder en asesoría financiera. Las acciones que realizaron mayores movimientos a lo largo de este día. En primer lugar, tenemos a Shell. Las acciones de Shell subieron un 2.7% después de que la compañía anunciara que suspendería todas las compras al contrado de crudo ruso. Shell también se disculpó por haber comprado un envío de petróleo ruso con grandes descuentos. En segundo lugar, tenemos a Apple. Las acciones de Apple cayeron un 1.2%. El gigante tecnológico celebró su primer evento de lanzamiento del año. La compañía anunció un nuevo iPhone asequible, una actualización de iPad Air y su último y más poderoso chip para Mac. En tercer lugar, tenemos a Caterpillar. Las acciones de Caterpillar subieron un 6.8% después de que Jeffreys mejorara la calificación de las acciones a una calificación de compra, desde una calificación de retención. La firma dijo que el aumento en los precios de las materias primas ha provocado, debido a la invasión ruso-ucrania, impulsar el desempeño de esta compañía. Por lo tanto, recuerda estar al pendiente de las noticias que te ayudarán a tomar decisiones comerciales y así obtener ganancias en los mercados financieros. Recuerda activar las notificaciones y compartir este video. Que sigas pasando una excelente tarde y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.